Yo empecé a bailar como una actividad más después del colegio. Me acuerdo de mis primeros profesores, que hasta ahora los tengo como amigos. ¿Qué quiero para los chicos? Que además de conocimientos, se lleven lindos recuerdos, experiencias, amigos y valores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vení a MRBS y crece con nosotros.